Yo empecé a darme cuenta que mi hijo no reaccionaba como otros bebés y no hacía las cosas que hacían otros bebés. A los ocho meses empecé a sospechar. El tema es que le fuimos dando vueltas, yo al principio ni siquiera lo compartí con Mario y empecé a averiguar mucho y la alerta máxima fue cuando en la guardería también nos dijeron y esto fue a los 17 meses. Prácticamente él no respondía a su nombre, no señalaba, entonces fue cuando nos dimos cuenta que algo obviamente no iba bien. Ahí es muy curioso cómo funcionan luego la paternidad y la maternidad de forma distinta porque si es verdad que Ana se dio cuenta o empezó a tener sospechas con ocho meses, sin embargo, yo como padre que vives un poco más alejado del bebé o no tienes ese contacto tan íntimo con el bebé, sí es verdad que podría haber apreciado más detalles o podría haberme dado cuenta de otras cosas, pero es cierto que lo ves desde otra distancia. Entonces, cuando yo empecé a sospechar, Ana llevaba meses sospechando de la situación y la verdad es que es una de esas situaciones que te pueden llegar a frustrar realmente en estas circunstancias porque te das cuenta que no has observado correctamente a tu hijo, que es algo que luego con el tiempo evoluciona precisamente a todo lo contrario, evoluciona a una sobreobservación y una sobreprotección de la criatura porque estás tan encima de él, tan encima de cada estímulo, tan encima de cada reacción que pasas como del blanco al negro muy rápidamente. Es un viaje largo después. Primero empecé haciendo al médico de cabecera a decirle las sospechas. Ahí te derivan al neuropediatra, que es el que lo observa y ya más o menos ya te lo confirma. Nosotros directamente el neuropediatra nos lo confirmó sin necesidad del psicólogo y luego lo mandan al psicólogo, donde es el psicólogo, el especialista, el que te da el diagnóstico final. Y ahí ves cuando realmente las cosas que debería estar haciendo y ves que no es capaz de hacerlas, la verdad que es un momento complicado y sobre todo de mucho miedo porque hay mucho desconocimiento. Yo no sabía prácticamente nada del autismo hasta que empecé a sospechar. Entonces esa falta de información es la que da más miedo. El hecho de aceptar en cierta medida que tu vida no va a ser como todo el sistema te ha dicho que va a ser y como tú te has preconfigurado en tu cabeza que va a ser es un shock muy fuerte y entonces hay que entender a esas familias o a esos padres en concreto, padre o madre, que entran en negación porque realmente es un golpe emocional muy duro. Es un golpe emocional muy duro. Entonces yo creo que Ana encajó la situación de una forma mucho mejor dentro de los problemas, nunca es fácil. Lo encajó mucho mejor, yo lo encajé peor y a día de hoy creo que tengo la suerte de que no llegué a entrar en negación. Como que conseguí darle la vuelta a esa situación pero comprendo muy bien a los padres que les produce un shock emocional fuerte y a los que les cuesta darle la vuelta a esa situación y convivir con esa situación con cierta normalidad. El sistema no está preparado para dedicarles una atención especial y especializada a los chicos con autismo, con down o con cualquier otro tipo de discapacidad. No está preparado sanitariamente, no está preparado educativamente, no está preparado prácticamente a ningún nivel. ¿Cómo te preparas para hacer frente a eso? Te preparas como puedes. Es importante o a nosotros nos sirvió de mucho una red de padres. Porque al final tú te basas en las experiencias de otros padres que han pasado por esto antes que tú. Porque como te digo, el sistema no te lo facilita. Hasta que vas pasando todos los pasos que definía Ana antes. Empiezas por el pediatra, el neuropediatra, el psicólogo. El psicólogo te da un diagnóstico, pero ese diagnóstico todavía no es definitivo, te manda a la unidad especializada. Cuando consigues el diagnóstico tienes que preparar todos los papeles sanitarios, entras en el sistema de salud. Cuando consigues arreglar todos los papeles de salud, el sistema educativo te lo complica mucho con las diferentes especialidades. No hay una preparación, lo que hay es motivación y coraje. Y al final yo por lo menos creo que la única ayuda que hemos tenido real y sólida ha sido de otros padres que previamente han pasado esta situación y que nos han enseñado con su experiencia hacia dónde teníamos que ir. La verdad que ahora juzgo muchísimo menos a la gente en general. Porque somos tan distintos todos y hay que apreciar lo bueno que tiene cada uno. Eso es lo que aprende. Yo creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza. Quiero decir, esto no es una maldición, no son las plagas de Egipto, no es nada por el estilo. Como te he dicho, mi hijo es maravilloso como es. ¿Tiene problemas? Por supuesto, todos tenemos problemas. Discapacitados o no, todos tenemos problemas. ¿La vida va a ser un poquito más difícil? Seguro, seguro. Prácticamente, como te decía, a todos los niveles va a ser un poquito más difícil. ¿Vas a poder ser feliz? Sin ningún género de duda. Absolutamente. O sea, que tu hijo sea autista no te va a impedir que tú seas feliz, ni va a impedir que tu hijo sea feliz. Entonces, es cuestión de encontrar un punto de equilibrio en esa nueva situación. Como te digo, fácil no va a ser, pero lo vais a encontrar.